¿Captan a Eleazar Gómez con otro hombre en un yate? En los últimos días el ámbito del entretenimiento y las redes sociales se vieron revolucionadas por una presunta controversia que involucra al reconocido actor Eleazar Gómez, el influyente activista Mario Sierra y la modelo Jenny de la Vega. La especulación comenzó cuando trascendió la noticia de que Eleazar Gómez fue captado en un yate en compañía de otro hombre, quien posteriormente se confirmó como Mario Sierra. Este suceso aparentemente habría llevado a Jenny de la Vega a poner fin a su compromiso con el actor, generando un sinfín de interrogantes y reacciones entre sus seguidores y el público en general. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los involucrados ha emitido declaración alguna al respecto. Los conductores de un programa de revista fueron los primeros en abordar este tema, afirmando tener imágenes que insinuarían una relación más íntima entre Eleazar Gómez y Mario Sierra. No obstante, debido a restricciones legales, se abstuvieron de revelar que los los dos hombres involucrados se encuentran las fotografías en cuestión en el programa, donde dieron a conocer esta noticia sobre los dos hombres involucrados. Según lo expuesto por los conductores, las fotografías muestran a Eleazar Gómez y Mario Sierra compartiendo cercanía en el yate. En algunas instantáneas se les observa tomados de la mano y en otras parecen abrazarse de forma cercana, dando indicios de una relación más allá de la amistad. La presencia de un tercero cercano para capturar tales imágenes sugiere que alguien dentro del círculo íntimo de los involucrados estuvo presente en ese momento. A pesar de la repercusión mediática, Eleazar Gómez optó por el silencio y no ha brindado ninguna declaración al respecto, manteniendo el misterio y la incertidumbre sobre la veracidad de estos acontecimientos. Mario Sierra, por su parte, también ha optado por guardar silencio ante las cámaras y medios de comunicación. Por otra parte, la modelo Jenny de la Vega utilizó sus redes sociales para hacer una publicación en la que solicitaba respeto y empatía hacia su vida privada. En sus historias de Instagram expresó, «Pido un poco de respeto y empatía hacia mi vida privada. Se me hace increíble que en pleno siglo XXI la gente siga teniendo tantos tabús y quieran hacer creer cosas que no son». Esta declaración ha sembrado confusión entre los seguidores y espectadores de los involucrados en la controversia, ya que no aclara ni confirma ni desmiente los rumores que circulan en torno a la situación. Esta declaración ha dejado a muchos expectantes a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de los involucrados, para esclarecer la situación y poner fin de una vez a la especulación. Hasta el momento, la incertidumbre persiste y la verdad detrás de esta historia sigue siendo un verdadero misterio. La falta de declaraciones oficiales por parte de Leazar Gómez, Mario Sierra y Jenny de la Vega ha dejado a sus seguidores muy pendientes de cada movimiento en sus redes sociales, aguardando la posible confirmación o desmentido de estos hechos que han captado la atención de la opinión pública.